Voy llegando de vuelta con un silbido entre los labios A este pago que un día dejé por gusto de andar andando Parece que supieras que mi tristeza es mi flesteza y no Que me ahoga el silencio con las congojas al ir llegando Una huella es recuerdo y otra es olvido que duele tanto Y entre olvido y recuerdo los años lerdos fueron pasando Amaralla la vida todas las cosas que me ha quitado Quien pudiera de vuelta volver al tiempo que ya pasó Una huella de pena solo nos queda saindo a los dos Una huella de pena solo nos queda saindo a los dos Ya tan solo esta pera lo que hace un tiempo fue en mi rancho Y hasta el humo del pucho siento en la vista que se ha ganado Vamos, vamos de nuevo, vamos mi fleste, vamos andando Y un camino de ausencia a los dos juntos nos abre el paso Una huella es recuerdo y otra es olvido que duele tanto Y entre olvido y recuerdo los años lerdos fueron pasando Amaralla la vida todas las cosas que me ha quitado Quien pudiera de vuelta volver al tiempo que ya pasó Una huella de pena solo nos queda saindo a los dos Una huella de pena solo nos queda saindo a los dos Amaralla la vida todas las cosas que me ha quitado